Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos un día más a Infinity Warfare Y bueno, aquí venimos en el mapa que todos conocemos, el mapa de la beta, sí señor Ahí estamos Y bueno, llevo esta arma que a mí tanto me gustaba, sí señor, la FHR Esta arma que me encantaba a mí en la beta, pues esa, esa llevo Le he puesto un camuflaje aquí con los higas, lo guapo Y bueno, acabo de averiguar, aunque parezca ridículo, cómo se utilizan las mierdas estas Y es que, si las colocas en el suelo tal cual, no van a atravesar el láser, o sea, lo ideal sería colocarlas ¡Ahí está a muerte! Lo ideal sería colocarlo en las paredes para que así el rayo láser, pues, lo toquen Porque si lo tiras en el suelo, pues, ahí está, ahí se han comido una, perfecto Me encantan estas minas, sí señor Bueno, vamos a seguir por aquí Y lo que iba diciendo, en la partida anterior me he hinchado Vamos a volver a ponerla en el mismo sitio, vamos a hacer la misma gráfica de antes ¡Ojo, ojo, que me están persiguiendo! Me van a matar, me escondo aquí un momento, me recupero Ahí va la chica toda agobiada Acabo de descubrir que a los personajes, bueno, acabo de descubrir, no, me lo dijeron, para buena verdad Mi compañera Manoli Me dice, chica, que se le puede poner a los personajes voz de mujer o de hombre Digo, ¿ah, sí? ¿Se le puede poner voz? Pues, jeje Pues yo tenía voz, me he puesto la voz de chico Y me hizo gracia, yo, ponte la voz de la chica y la prueba después Pues, jeje, fue muy gracioso Porque tiene la misma voz así en plan Tomb Raider Esto es que te pegan un disparo y la chica, pues, va a super agobiar, ¿vale? Bueno, pues nada, a lo que vamos Vamos a ver, me queda, ahí está, muerte Me quedan 75 puntirris para el UAV Buena, ahí baja, vale, lo tenemos Como veis llevo el UAV, llevo el... el contra Y llevo el Thor No sé, me lo pongo por si, bueno, algún día de estos cae la breva Y me saco una partida de... oh my goodness Pues esto... a ver, me voy a coger esta por si acaso Porque me quedan poquitas balas ¡Uuuh! Madre mía de lo que me ha salvado Mi FHR Me voy a quedar aquí un rato Vamos a hacer una chica inteligente Eh, nos vamos a quedar Un momento, me creo que ha sentido alguien abajo Vamos a ver Eh, lo ha matado mi compañero Ah, pues yo me quería quedar en las tres escaleras Tenemos el UAV de respuesta, cuidado, eh Me quedan 6, 7 casi Madre mía, me faltan un chorro de bajas todavía Fijaros, es que no puede ser Voy muy a saco Ahí está mi pequeña mina, que la acabo de sentir Que emite un ligero sonido Me quedan 38 balas, ¿vale? Muerte, ¿vale? Venga, 5 tíos, ole 5 tíos, me cago en la mar Ahí tenemos 1 2 No me lo creo, me quedan 3 tíos Vamos, ole, 3 tíos Van a venir, están mosqueados Van a venir 2 tíos Para el Thor No, sí, 2 Vamos, vamos, vamos Me da mucho miedo la espalda Un maldito tío para el Thor Ahí, respira, muchacha Respira, no te ahogues Me saco el verdito Thor Racha A ver, ¿cómo va esto? Nunca me lo he sacado No sé cómo va esto ¿Es una especie de nodriza? ¿O cómo va? Espérate que no lo... No sé ahora mismo cómo va esto Ah, tengo que apuntar por encima o algo Parar y apuntar en un enemigo o algo de eso a lo mejor A ver Sí, me creo que sí A ver, ahí ¡Oh, doble! Vale, vale, vale Ya he pillado el truco a esto ¡Ah, qué pena! Mira, mira, mira Allí, allí a lo mejor les puedo dar Salen como una especie de puntos Bueno, un tío más Joder, quiero que los mates más ¡Ah, qué mierda, tío! Es que encima está techado esto Y es muy raro ¡Qué dolor! ¡Oh, otra doble! Los que... ¡Ole! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buena! Este no Si no sale el tío No lo podemos matar Así que es complicado Y ese que está en medio Que no le da la gana ¡Uy, no me ha matado ni siquiera! ¡No me ha matado! A ver Me quedan 30 Me estoy cargando La segunda arma Va a salir Va a salir Lo veo venir Sal, 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 sal Madre mía Seguimos con la racha Soy super campera La tía más campera del mundo mundial Ahora sí ¡Ojo! Que me matan Dios, siempre que salgo la clau Me matan Madre mía ¡Doblo racha! Me saco el UAV No me lo creo Vamos a ver si tenemos suerte A ver Tenemos el contra también Matamos este Y... Sacamos el contra No, tío No, 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 no ¡Uh! Madre mía Madre mía 22-1 No se me creó Tampoco llevaba arma de nuclear Pero yo creo que Es la primera que me hago esta partida Desde hace mucho tiempo Aquí tenemos un Paco Se ha metido ahí dentro O sea, piensa que los voy a perseguir Pues ahí está Míralo Venga, adiós Rey Madre mía Qué partida más interesante Me saca el Thor Me ha gustado Nada por ahí Cojo de armas Es que al final Estoy con las armas de Toki Es que menos con la mía, eh A ver Mira, ahí hay uno Madre mía Yo no sé ni cómo lo he matado a este El dron aliado de apoyo está aquí El dron aliado de apoyo está aquí Qué manía de juntarla Que no quiero duales Esta parte de la escalera Es que... Es que muy buena esta parte de la escalera Me quedo mejor con la... Con esta Me gusta más que el atapos Me da un poco más... No sé si es porque la he utilizado ahora más tiempo Aunque en la beta He utilizado más la Type 2, eh Ahí está Me saco el UAV otra vez ¿Me he hecho la gilka? Pues no 25-1, eh ¡25-1! No cuento nada Yo os lo digo Está bastante bien Sí, señor Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado la partida de hoy A ver si... Ya por bien De ser así No olvidarse de darle un like Si no estáis suscrito Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hombre Hay que reventar el botón a CoderEye Porque esta partida Es una partida buena Al menos para mí, eh Venga, hasta luego, gente Misión cumplida con medalla total Misión cumplida con medalla total Ven ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Gracias!